Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, como les decía a un inicio, el día de hoy se celebra el Día Mundial del Corazón y hay que enfatizar que el corazón es algo muy importante del cual nosotros tenemos y hay que cuidar, haciendo muy bien la alimentación, evitar las sales, como les decía, el tabaco, el consumo del alcohol. Pero todo esto, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, me acompaña Maribel Estrada Bilbano, propietaria del Instituto Zafar de Nicaragua. Ella el día de hoy nos viene a hacer una invitación a Corazón Batón en conmemoración al Día Mundial del Corazón. Buenos días, doña Maribel, ¿cómo se encuentra? Buenos días, gracias por la invitación y hoy especialmente el 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. En el año 2000, la Fundación Mundial del Corazón en conjunto con la Organización Mundial para la Salud y la Este Unesco se unieron para celebrar a partir del 2000, cada 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón. En conmemoración a eso, nosotros nos unimos a esa causa porque somos un centro de entrenamiento en primeros auxilios, emergencias médicas y atención prehospitalaria, de también concientizar y promover la importancia del cuido de nuestro corazón. Las enfermedades cardiovasculares han cobrado vida de más de 17 millones de personas al año, según datos de la OEMS. Y en cada país, en más de 100 países, se celebran actividades como caminatas, chequeos periódicos y nosotros hoy también nos sumamos a eso y por eso el día de mañana vamos a efectuar el Corazón Batón, por eso le pusimos Corazón Batón, que está dirigido al cuido de nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer mañana? Vamos a realizar charlas educativas referentes al cuido, qué es el corazón, cómo funciona el corazón, cuáles son las enfermedades más comunes que se presentan en el corazón, cuáles son los síntomas, cuál es la diferencia entre un ataque cardíaco y un paro cardíaco, con el objetivo de que nuestra población esté informada sobre el cuido de nuestro corazón. El cuido del corazón es responsabilidad de todo. Así es. El corazón es el único órgano que nosotros podemos oír y sentir y es la primera señal de vida y la última también señal de vida que nosotros tenemos. El Corazón Batón va a ser en el Instituto Juan Pablo II, que queda del Hospital Lenín Fonseca, una cuadra y media del sur. Están invitados todos. Vayan en familia, jóvenes, niños, adultos. Vamos a pasar un rato menos y vamos a hacer demostraciones cómo realizar la reanimación cardiopulmona. Ahorita que hay muchos eventos con esta ola de calores que hay. Con el calor, correcto. Hay jóvenes inclusive que han sufrido muerte súbita por paro cardíaco. Hace poco vimos a un anciano que fue a su casa donde su hermano para hacer una instalación y el señor cayó de un paro fulminante. Hay que tomar en cuenta que el cuerpo, el señor nos hizo un cuerpo tan perfecto que el cuerpo nos da alerta a nosotros cuando es un ataque. Pueden ser días, horas y semanas y nosotros tenemos que prestar mucha atención a esos síntomas porque el ataque cardíaco nos va a conducir al paro cardíaco. A veces nosotros tenemos síntomas y nosotros, ah, bueno, esto nosotros lo dejamos pasar. ¿Cómo qué síntomas podemos sentir para estar ya preparados y que nuestros amigos que nos están sintonizando sepan qué síntomas podemos sentir ante esta situación? Ok, como les decía, está el ataque cardíaco y el paro cardíaco. El ataque cardíaco nos conduce al paro. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros podemos presentar? Un ataque cardíaco en nuestro corazón va a seguir latiendo, latiendo. Pero se van a presentar síntomas, pueden ser de hora, de día, inclusive de esta semana. ¿Cómo qué? Vamos a comenzar a sentir una opresión en el pecho, opresión en el pecho, que es esa sensación que no podemos respirar bien. Vamos a presentar dolores que inician en el cuello, se irradian en el hombro, en la espalda y en el brazo, ¿verdad? Izquierdo, en la parte izquierda. También muchas veces cuando son ataques cardíacos, el epigastro, a veces lo podemos confundir con la gastritis. Con la gastritis. Con la gastritis. Entonces vamos a presentar este, como nosotros decimos, me duele el estómago. O como ardor. Como ardor en el estómago, pero esos son unos también de los síntomas que nosotros podemos dar. Cansancio. Vamos a ver qué tal. Y muchas veces se presenta en el adulto mayor, ¿verdad? Que él se siente cansado, ellos sudan frío y también ellos, constantemente las personas sufren de desmayos. Los desmayos son una alerta, ¿verdad? Porque ahí... Son como los más frecuentes. Son los más frecuentes. Son los más frecuentes. Son la alerta principal. Sí, y ahorita en estos tiempos que hace mucho calor, las personas hipertensas son más propensas a eso. Las personas diabéticas y ahorita que está hablando el doctor, las personas que sufren insuficiencia venosa. Porque recordemos que el corazón es el que bombea toda la sangre a nuestro organismo y el corazoncito es lo que nos mantiene vivos. Generalmente también he escuchado que dicen, el corazón no duele, el corazón sí duele, ¿cierto? O sea, sí duele cuando sentimos esos rincones que muchas veces pueden decirnos las personas, ah, eso debes de andar aire, dormiste mal y el corazón ahora te está afectando. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, claro, como le decía que el corazón es el único órgano que nosotros podemos oír y sentir, ¿verdad? Y nosotros como... y es la primera, como le decía, es la primera señal de vida y la última señal de vida. Entonces, el corazón es el tamaño del puño de un adulto, ¿verdad? Y el corazón es el que ayuda a bombear la sangre en todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa ante un paro? Hablamos de los ataques. Ante un paro, el corazón se detiene inmediatamente. Entonces, ahí cuando se inicia la reanimación cardiopulmonar. Si hay una persona que sufre un paro, el corazón se detiene. Entonces, en ese momento donde tenemos que iniciar las maniobras con las manos, porque las manos salvan vidas. Entonces, por eso te invitamos a todos los que participen mañana, nos acompañen en familia para que puedan aprender desde el niño, el joven, el adulto, al corazón batón. Va a ser una actividad, una paz en una mañana alegre. Por eso, uno de los cuidados que nosotros debemos de tener es hacer ejercicio. Tal vez no hagamos ejercicio como alguien que está dedicado a esto, como hoy en día el fitness, pero sí que caminemos al menos 30 minutos diarios, eso nos va a ayudar a nosotros. Comer saludable, los hipertensos, evitar la sal, el que es diabético, controlar lo que es su glucosa. Y también eso nos ayuda a nosotros, por ejemplo, aquí muy común, nosotros no comemos en el país saludablemente. Verduras, frutas, siempre estamos con el gallo pinto los tres tiempos, ¿verdad? Entonces, las frutas y las verduras ayudan al funcionamiento de nuestro corazón. Las vitaminas, las proteínas y todo lo que necesita para su buen funcionamiento. Mañana vamos a estar con el apoyo de la universidad, la UCN, ¿verdad? Que ellos son un centro de entrenamiento de la Asociación Americana del Corazón. En conjunto con los entrenadores de ellos también vamos a hacer esas demostraciones. Así que no se lo pierdan y les invitamos también a nuestro curso de primeros auxilios que nosotros brindamos todos los sábados de 9 a 12. Entonces, el corazón batón en conmemoración al Día Mundial del Corazón. Hoy en día podrán ver, en muchos países hacen actividades dedicadas. Otra de las cosas, efectuémonos los chequeos médicos. Tenemos a nuestros cardiólogos. Vamos y efectuémonos esos chequeos. Porque no estamos exentos los jóvenes. Porque hemos visto casos de jóvenes que... Muchos jóvenes están falleciendo ahora por problemas en el corazón. Sabemos también que afecta mucho también la situación del clima, las condiciones climáticas, el sol. No estamos alimentándonos bien, tampoco estamos tomando, hidratándonos lo suficiente. Que es muy importante la hidratación de igual manera. Y si tenemos algún dolorcito, hoy en el Día Mundial del Corazón sabemos que es una oportunidad para que todos se detengan y consideren cómo es la mejor manera de utilizar nuestro corazón para la humanidad. De igual manera, háganos la invitación nuevamente para este corazón batón. Que cuando va a ser, la hora y a dónde podemos asistir sin pena alguna, por favor. Porque bailar es parte también de nuestra cultura y para poder estar sumamente sanos. Y como decimos, el bailar un corazón sano es un corazón alegre. Invitamos en esta ocasión también a las empresas que se quieran sumar o a emprendedores. Verdad, de que si nos quieren apoyar con este, a proporcionarnos este bebida hidratante, nos pueden, verdad, acompañar. Muy bien. En este caso, podría decirnos, por favor, el precio. El precio de este corazón batón, ¿cuánto cuesta el corazón batón? Ok. El TEN tiene un costo simbólico de 10 dólares a los que deseen adquirir lo que es la camiseta, ¿verdad? Pero si usted no tiene esos 10 dólares, usted también súmese a este evento. Los que quieren portar la camiseta que dice corazón batón, ¿verdad? Entonces, nosotros nos escriben al WhatsApp 76891747. Y pueden también visitar nuestras redes sociales, Instituto Zafarnic Caragua en Facebook. Y también nos pueden buscar en Instagram como Instituto, guión bajo Zafarnic. Y también en TikTok. Entonces, los esperamos y comuníquense. Hoy tienen hasta la 1 para los que deseen adquirir la camiseta que dice corazón batón en conmemoración al Día Mundial del Corazón. Muchísimas gracias, Maribel Estrada, por habernos visitado y hacernos esta invitación. Así que ya saben, todos están invitados para este corazón batón el día de mañana. Con esto, hemos finalizado la entrevista de este momento y vamos a una corte comercial. Regresamos con más de su revista. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni